Hola, Yaya, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Yo bien. ¿Qué tal estás tú? Uf, yo tengo un estrés. ¿Y por qué estás estresada, hija? Estoy muy agobiada con todo en general. Pues no estés tan nerviosa, hija. Relájate y tranquilízate. Yo lo intento, Yaya, pero es que no tengo tiempo. Pero una cosa, Yaya, ¿cómo era cuando teníais que hacer la cuarentena? Es decir, teníais todo el tiempo, ¿no? Bueno, nos costó un poco, pero al final nos vino muy bien. Ya me lo imagino. ¿Qué hacíais? Estábamos con mis padres y mis hermanas, hacíamos juegos y estábamos entretenidas todo lo que se podía en la casa. Pero luego os fueron dejando salir, ¿no? Sí, nos fueron dejando salir. ¿Vosotros qué hicisteis? Solíamos ir a dar un paseo con la familia. ¿Y cómo era? Es decir, después de tanto tiempo, ¿qué sensaciones tuviste? Cuando salí por primera vez, me hizo mucha sensación, porque parecía que no había visto nunca mi calle. Había una casa muy bonita en la esquina, que nunca me había fijado, en los árboles, en los asientos, en el paseo. Todo me parecía distinto y muy bonito. ¿Pero no veíais todos los días esa casa? Sí, esa casa la había visto yo otras veces, pero siempre pasaba para mí desapercibida. ¿Y cómo era? La casa por fuera era muy bonita. Tenía muchos naranjos, mucha flor, daba gusto de verla. Pero esa casa se parece mucho a la tuya, ¿no? Sí, al final me la compré. Me la compré porque me di cuenta de que hay muchas cosas en la vida que no merecen la pena. Y esa casa fue para mí algo especial. Y para recordar que la vida todo no es otras tonterías, sino estar a gusto donde estás y con quién estás. ¿En serio? Yo no lo sabía. Pero entonces la cuarentena nos vino tan mal, ¿no? Sí, saqué muchas cosas en claro. Sobre todo que hay que apreciar la vida, que es lo que más vale, y apreciar a la gente que tienes alrededor, que es lo que más importa. ¿Y cómo conseguisteis salir de ahí? Salimos con mucha dificultad porque había muchos problemas para salir adelante, pero todo el mundo puso un poquito de su parte hasta que todo acabó. Gracias, Yaya. De nada, hija. Recuerda que todo se puede salir y pueden salir cosas muy buenas de todo lo que se pase.